Nuevas restricciones en algunas regiones españolas para frenar el avance del coronavirus. En Cataluña, el gobierno regional ha propuesto el cierre de todos los bares y restaurantes durante 15 días. Además, reduce el aforo de centros comerciales, gimnasios, cines y salas de conciertos al 30% de su capacidad. Ahora con el nuevo cierre, pues no sé cómo nos lo vamos a hacer porque la verdad que pinta mal el tema de otro confinamiento, aunque sean 15 días, los pagos hay que hacerlos igual y sobrevivir. La cuestión es sobrevivir y poder aguantar. La decisión ha provocado la protesta de los hosteleros en las calles de Barcelona, un sector que considera que no podrá hacer frente a otro cierre como el sufrido en primavera durante el confinamiento. España sumaba este miércoles 5.104 contagios en las últimas 24 horas. Madrid, único territorio en el que está vigente el estado de alarma, encabeza las nuevas notificaciones. El gobierno regional conservador mantiene un pulso con la coalición de izquierda al frente del gobierno español. Una investigación del digital eldiario.es revela que las autoridades madrileñas distorsionan el número real de contagios. 33.413 personas han muerto en España desde el inicio de la pandemia.